Si lo creo, lo hago. Y si lo creemos todos, lo podemos hacer todos. Hoy estamos en un proceso donde la individualidad está trascendiendo a lo colectivo. Tenemos que verdaderamente creerlo para poder crearlo. Tenemos que ser capaces de afrontar ese reto. Hoy es tiempo de convergencia, donde volvemos todos juntos a converger en una danza cósmica, en una danza telúrica, desde todas las formas de pensamiento y creencias, poder despojarnos de toda pretensión, de todos los títulos, de todas esas etiquetas que el ser humano ha ido adquiriendo, pero que solamente han estado alimentando más y más su apariencia física, su mente, entreteniendo, distrayendo la mente, pero olvidándonos del corazón. ¿Cómo podemos creer o cómo podemos hacerlo si nos hemos olvidado de la parte más esencial del ser humano? Que es que nos hemos olvidado de que nuestro corazón está latiendo, está vibrando al unísono con el corazón de la galaxia. Es por eso que sin conciencia el hombre no puede crear. Es por eso que hoy es importante estar conscientes de que una plataforma se está construyendo. Una plataforma como un referente para poder trascender. Una plataforma de donde pueda el hombre consciente, la mujer consciente, estar preparada para dar ese salto cuántico, ese salto multidimensional que solamente puede ocurrir dentro de su propio ser. A la violencia no se le puede combatir con la violencia. Solamente generando conciencia, conciencia de amor, de respeto a todas las formas de vida, seremos capaces de contribuir a esa transformación. Es tiempo de imaginarnos, de visualizar el nuevo mundo. Estamos a las puertas, son las últimas escasas, milésimas del último segundo cósmico. Y depende ahora sí de nosotros si hemos de llevar el barco a buen puerto o ha de naufragar. Yo diría que la respuesta está en el aire. Y que a nosotros, a través de la decisión que la humanidad sea capaz de elegir, y que si cada vez hay más seres que crean que es posible, juntos podremos hacerlo realidad. Y si lo creemos, lo vamos a hacer. México. México es espíritu. México es la historia de muchos pueblos. Es el lugar sagrado por excelencia de grandes culturas, de grandes pueblos que desarrollaron vastos conocimientos. Toda esa historia de la cual deberíamos sentirnos verdaderamente orgullosos, esas son las bases de nuestra identidad. Somos parte de un mosaico multicultural. México surge del sueño de hombres y mujeres que se atrevieron a creer que era posible construir un espacio sagrado, un espacio donde se recreara el conocimiento, un espacio donde floreciera, donde floreciera las expresiones más altas del pensamiento humano. Y yo creo que esos hombres y mujeres que se esforzaron al máximo por dejarnos estos legados ancestrales, hoy se sentirían avergonzados, hoy se sentirían realmente tristes de ver lo que hemos convertido, lo que hemos hecho de México. ¿Por qué nos hemos olvidado de esa grandeza? ¿En dónde dejamos aquellos valores ancestrales? ¿Dónde dejamos aquel conocimiento que nos dignificaba como seres verdaderamente conscientes? No podremos crear nuevas sociedades si los rencores, si los odios siguen prevaleciendo. Es importante que como hermanos dejemos a un lado las diferencias raciales, las diferencias de credos, de intolerancia. No vamos a ver sociedades transformadas si no tomamos conciencia de nuestra identidad, de nuestra identidad cósmica, que va más allá de las identidades culturales. Las diferencias tienen que quedar atrás. Hoy, México es una luz de esperanza para el mundo. Tenemos que volver nuestros ojos hacia los pueblos originarios para recordar que podemos activar los códigos, los códigos de luz, los códigos del amor, los códigos del conocimiento, los códigos de la creatividad. Nos damos cuenta que uniendo recursos, valores, principios sagrados, nos damos cuenta que contribuimos de esa forma a evitar que nuestro México se desmembre más de lo que había estado. Nuestras ceremonias que son de amor, son de paz, son de vida. Nuestras ceremonias son un canto a la vida, son una ofrenda a la vida. Es nuestra mayor ofrenda al pueblo de México. Es decirles que las culturas ancestrales están vivas y que es un patrimonio de todos, de todos los mexicanos. A todos nos gustan los frijoles, las tortillas, el chocolate, toda la gran variedad gastronómica que existe en México. Y no es más que un reflejo de las bondades de nuestra tierra. Somos inmensamente ricos en recursos, somos inmensamente ricos en culturas, porque hemos estado mendigando, importando culturas, o mendigando espacios para las recreaciones de las más altas expresiones del pensamiento humano. Cuando aquí tenemos todos los elementos para construir, si nuestros ancestros construyeron pirámides, pues nosotros podemos seguir construyendo puentes al cielo. Todos juntamente podemos evitar que se deteriore más el Estado de México. De hecho, ya no hay quien lo soporte. Ya no hay... El reclamo social es de decir ya basta a la intolerancia, ya basta a la degradación, ya basta de una política tan viciada, tan corrupta. Y sin duda alguna todos los sectores volverían a confiar si hubieran verdaderamente muestras de integridad, porque eso es lo que esperamos, que haya verdaderamente una conciencia integral, que haya verdaderamente... que se den los pasos necesarios para acercarse pueblo con gobernantes. Que no exista más esa separatidad, esos grandes cuerpos de protección que no son más que reflejos de los miedos. ¿Por qué no creer que es posible estar más cerca, tomar más conciencia de las necesidades de los reclamos? Pugnamos porque estos... estos... núcleos de responsabilidad se comprometan. Se comprometan realmente en encontrar las fórmulas conjuntamente invitando a todos los... los... los hombres y mujeres de conciencia que tiene este... este... este gran país invitándolos, escuchando realmente el sentir del pueblo para poder encontrar las soluciones, para poder encontrar ese camino que abra... que abra todo que... esos espacios que... donde se pueda recrear una... el... el mundo que queremos. nuestros... nuestros abuelos y abuelas nos dejaron la información que un día retornaría el gran abuelo Quetzalcó al Kukulcán para contribuir a la reunificación de todos los pueblos que... por diferentes razones se habrían separado y... estas fechas estaban contempladas precisamente para estos tiempos creemos que el retorno de Quetzalcó al Kukulcán retorna como una conciencia colectiva que ese es el verdadero espíritu del retorno de Quetzalcó al Kukulcán como una conciencia colectiva donde cada ser consciente es una pluma el plumaje de Quetzalcó donde... donde una conciencia formada es nuevamente el espíritu del arte es el espíritu de la danza la danza de la vida es el espíritu crístico el espíritu cristalino es el espíritu limpio transparente puro es... solamente religando la ciencia la filosofía el arte la religión en el buen sentido de religar lo que ha estado separado podemos nuevamente acceder a esos planos a esos planos de realización espiritual el arte ha sido el puente entre el cielo y la tierra a través de todas las expresiones artísticas de las cuales ha sido capaz el ser humano de crear de generar todas esas expresiones manifestadas en la danza en la pintura en la escultura en la arquitectura en... en todo lo que el ser humano es capaz de crear de plasmar con las manos esto nos lleva a... a creer que recrear nuestras nuevas formas de vida no podemos dejar de hacerlo sin el arte el arte es ese puente que une a la tierra con el cielo y es 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 no es lo ¡Gracias!